Lo siento Dios, en esto yo voy a seguir Lo tengo que hacer para sobrevivir Duermo con billetes en mi cama Vivo como si no hubiera un mañana Uh, mira como yo muevo la olla Haciendo la platica pa' comprar la olla Uh, me darías tú la 4-0 Empezamos de cero Pregúntale al sánday no me sea grosero Y usted majometra La letra es que tiro pa' gente a traqueta La bala penetra El ritmo de sánday cualquiera no entra Tengo la receta pa' darle la jeta Que no respeta, 1500 glopeta Cuando cae la gota es que viene tormenta Yo no sé por qué inventa Aún no soy canta te sigo en venta De maletas 10 gigas en 30 Lo partimos 50 y 50 Pero siga y no me siga El gato murió por la intriga No me gusta preguntar parcero Yo le entrego y usted me liquida Me liquida, me liquida Para comprar la comida Amarramos paquetes con brida Por ahí mismo tiene la salida No me gusta gastar la saliva Otros dos kilitos de sativa Si me entiende parcero motiva Por ahí mismo tiene la salida Lo siento Dios en esto yo voy a seguir Lo tengo que hacer para sobrevivir Duermo con billetes en mi cama Vivo como si no hubiera un mañana Uh, vea como yo muevo la olla Haciendo la platica pa' comprar la olla Uh, me darías con la 4-0 Empezamos de cero Pregúntele al salda y no me sea grosero Sabes que mi llave Más de una hora quiere que grabe Porque estamos sonando en la nave bien grave Para ponerla cuando se traben Y como videosos no caben Solo fierros y tiros por faken Que la tenen mejor que la pague pa' que la película no se la faken Lo siento por hora Suben pulsaciones Yo soy la perica Kilo de canciones No se me emocione No me gusta apuntar con lociones Porque me deja pescoso Me gusta silencioso el capone El capone no es silencioso Anda siempre chitone mafioso Lo mantengo cambiando de pinta y de combo Por eso siempre me mantengo solo Nací solo, muero solo Pero solo nunca me lo enrolo Caliente en el parche sin cantar en bola Haciendo la vuelta con todos los crolos Lo siento Dios, en esto yo voy a seguir Lo tengo que hacer para sobrevivir Duermo con billetes en mi cama Vivo como si no hubiera un mañana Vea como yo muevo la olla Haciendo la platica pa' comprar la olla Me da días con la 4-0 Empezamos de cero Pregúntale al sándar y no me sea grosero Háblame lo más niño No sabes no Venimos a doscientos por hora Sanda y Fane Y yo Niño divino Cosas de laождения de la naturaleza Yo No Tienes Tienes lo